Yo voy allá, yo voy a ti, venga acá, venga Ingrid, Ingrid, Ingrid que está haciendo, venga Ingrid, venga pa' acá, están bailando, espérate, miren a la chorrerana, tengo una competidora dura, Wisin, mira a la chorrerana, mira, Ingrid primera, cae arriba de la chorrera, que vengan y desde España, desde España llega Sonia, desde Valencia, vaya Sonia, muerteiza Sonia, eso Sonia, váyanlo nada mal, vaya Sonia, circulating, guapa guapa, guapa, si no eso es para acáожa Sonia, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se acabó. ¿Qué pasó? Ella hasta ayer era Yeye. Hasta ayer. Eso ya fue pasado. Tenemos una sorpresa. Venga para acá, señorita. Hoy vamos a tener bailoteo con los pollos. Venga acá, venga acá, venga acá. ¿Cómo te llamas tú, mi vida? Pero párate, ella se sentó. ¿Por qué te sentaste? ¿Cómo te llamas tú? Andrea. Oye, ¿a ti te gustan los pollos? ¿Tú querías conocer a los pollos? ¿De verdad? ¿Tú querías conocer a los pollos? Vamos a darle el primer abrazo de pollo. Ludwig, pero párala, ella se agachó por ti. Andrea, bella, feliz cumpleaños, mi amor. ¿Está de cumpleaños? Por supuesto que está de cumpleaños hoy. ¿Está de cumpleaños, mi amor? ¿Cuántos años cumpliste? Ocho. ¡Ocho añitos! ¡Ocho añitos! ¡Los pollos que vengan! ¡Abrazo de pollo! ¡Un abrazo de pollo! ¡Quítate, Ludwig! ¡Huyén! ¡Ay, pochita! ¿Cuánto beso es esto? ¡Felicidades, mi vida! ¡Felicidades! ¡Un beso! ¡Qué rico! ¡Eso es! ¡Estamos listos para jugar, Natalia! Estamos súper listos. Ella, este juego es súper fácil. Tiene cinco segundos para jalar los pañuelos hasta lograr sacar la coneja del sombrero. Así de fácil. Los premios, una mesa cooler, asador y piscina. Ok, fácil y sencillo. Y premio de consolación por si pierde. Como dice el juego, saca la coneja. ¡La coneja! Ok. Que pase el primer participante, niña o niño, quien sea. ¡Ay, es una niña! Venga para acá, mi vida. ¿Está usted preparada para jugar? Natalia, recuérdale... ¿Cómo te llamas? Grace Vega. Grace, 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 Grace. ¿De dónde viene Grace? De aquí de la Villa de los Santos. ¡Oh! De aquí mismo de la Villa. Ajá. Oye, ¿qué se va a ganar Grace, Natalia? Se va a llevar una mesa cooler, un asador y una piscina. Todo eso. Y tenemos un juego de consolación para esa gente que no logro ganar. Tú concéntrate, mi amor. Listo. Dale, a mi señal. Agarra el pañuelito. Esto es rápido. Agárralo. A mi señal y... Y... ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Jale ya! ¡Pero con ganas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Lentira! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Baby, ¿qué pasó, baby? ¿Qué pasó? Para la próxima, pues. Se demoró como en la carretera, Nati, para llegar acá. Sí, horas. Hay una lentita. Horas. ¡Siguiente participante! ¿Quién tenemos por acá? A ver. Compa, ¿cómo están ustedes? ¿Tienen la camisa al revés? No importa. Así es, a la suerte. Ese es el feeling, ¿ah? Ese es el feeling. Hermano, ¿usted tiene experiencia con la coneja? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Años de experiencia. Saludos para mi suéter hasta Colombia. Oye, pero miren lo que tiene el suéter. Oye, miren, miren, miren la caricatura de los pelados de a todo o nada. Toda la banda, toda la banda jugosa. Toda la banda. Gracias al gran Popeye. Oye, ahí estamos todos. ¿De dónde vienes tú, amigo? Mañanita, Panamá. Ma, ¿dónde está la gente que te viene a acompañar? ¿Dónde está tu grupo? Allá también es cosa de Colombia. Cali. Representante. Cali. Ahí es colombiana. ¿Qué amas? Ay, María, pues dame. Ay, qué bellos. Oye, ella carnavaló en Panamá. Por supuesto. ¿Estás listo? ¿Cómo dice usted? Se la robó. Colombia me la trae para Panamá. Bueno, mi hermano, vamos a ver si es verdad que él tiene experiencia con la coneja. Sí. A mi señal. A ver. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Viene, viene! Este sí, este sí. Oye, oye. Este sí. Oye, va rápido. ¡Rápido! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! Quedó enredado en la coneja. ¡Oye, oye, oye! ¡Oígalo! ¡Míralo! 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 ¡Guay! ¡Y rá! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasó? Está contento. ¡No sigue! Está celebrando. Bueno, ¿saben qué? ¡Vamos a celebrar con él! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Claro porque se ganó una mesa cooler, un asador y una piscina! Ahí está nuestra cuenta, robatodonadatrn, con el hashtag, en carnaval estoy. ¡Que venga el siguiente participante! ¡A ver! Oye, Colombia, te ganaste tu premio. Esa es la emoción que se necesita. ¿Qué pasó, compa? ¿Cómo es usted? ¿Listo para jugar? Sí. ¿De dónde? ¡Gana, llamé, perdón! ¿De PC? ¿De PC? ¿Cuál es su nombre? Luis. ¿Qué pasó, Luis? El señor Luis, de PC. No, Luis, viene como bravo. ¿Qué? Ay, señor, no ríase. ¿De verdad? ¿Está listo para jugar, compa? ¡Míralo! ¿Usted con gano, de corazón? ¡Eso, así mismo! Él es un poqueto, míralo. Ahí va, Natalia. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué se va a ganar, señor? Se va a llevar una mesa cooler, asador y una piscina. Eso es suyo, jefe. Escuchó, una mesa cooler, un asador y una piscina. Una mesa cooler, un asador y una piscina, compa. Sí. Dele con todo. Esto es rápido. A mi señor. Y... ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jale! ¡Vamos! ¡Vamos, compa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se lo! Tiempo, ¿cómo que no? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¡Se lo ganó! ¡Se lo hizo! ¡Se lo ganó! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¿Cómo que no? Oye, ¿eso? ¡No! ¡Cambio comercial! ¡Ya volvemos! ¡La gente ganando aquí en la tarima de... ¡Es malo, es malo! ¡Es malo, es malo! ¡Eviene todo o nada en la Villa de los Santos! Dicen que la güey le dio la suerte. Usted no le cambie, ya regresamos con más aquí en Carnavales Hoy Duna. ¡Esta vaina me huela de sorrir! ¡Esta vaina me huela de sorrir! ¡Esta vaina me huela de sorrir! ¡Esta vaina me huela de sorrir!